Continuamos con más información. En esta ocasión nos corresponde hablar con el Pastor Rey Matos que viene a presentarnos un libro maravilloso que se llama Un Libro a Prueba de Fuego. Bienvenido Pastor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Qué dicha Pastor. Queremos hablar un poco sobre este libro. ¿Cómo se inspira? ¿Por qué Un Líder a Prueba de Fuego? ¿Qué detectó usted para tener que escribir este libro? Este libro es producto de 46 años de estar en el Ministerio Pastoral. Y durante todos esos años yo he visto a líderes extraordinarios, poderosos en la palabra, apasionados por Jesús y sucumbieron en el camino. Gente que yo admiré, razón por la cual me pregunté a mí mismo si esa gente eran mejores que yo en muchos sentidos. ¿Qué me hace pensar que a mí no me pase lo mismo? Y entonces eso comenzó a producir en mí una necesidad de meterme en las Escrituras y buscar cuáles son esas salvavidas que sabemos que están en la Biblia. Esos elementos de sabiduría preventiva. Y descubrí, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 3, donde Pablo le está dando específicamente a Timoteo cuáles son los cursos que se supone que los nuevos ministros, esta nueva generación de ministros reciban. ¿Cuál es la capacitación que se supone que ellos reciban para poderse convertir en los líderes idóneos de esta nueva generación y que terminen exitosamente su carrera? Entonces descubro que ese prontuario de curso no se parece al de los institutos de formación de pastores. Y ahí me empiezo a preguntar, los institutos de formación de pastores lo que tienen es mucha teología y tienen mucha enseñanza de conocimiento. Sin embargo, la formación de ese hombre o de esa mujer, como aparece en Primera de Timoteo 3, donde empieza diciendo, este ministro tiene que ser irreprensible marido de una sola mujer. Entonces, ahí se me abren los ojos y digo, espérate, parece que Pablo le está dando más importancia a su formación de familia, su formación como esposo, le está dando más importancia a eso que a la teología. Y yo no estoy diciendo que la teología no es buena, al contrario, es poderosa. Pero eso es, ese no puede ser el fundamento de un ministro. El fundamento de un ministro tiene que ser su vida familiar. En ese mismo pasaje aparecen requisitos como debe ser hospedador, debe ser una persona apta para enseñar a quién, a los miembros de su familia. Y debe ser un hombre o una mujer que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pero entonces el libro no se aleja, Pastor, de lo que usted nos ha enseñado durante tanto tiempo, alrededor del matrimonio, de la familia. Es como me dicen mis amigos, aunque yo me meto en Apocalipsis, voy a encontrar temas de familia. Y precisamente este libro lo que trata es de blindar y de respaldar también el trabajo de los ministros. ¿Por qué se ha hospedado tanto esa parte, Pastor, dentro del trabajo de las personas que sirven al Señor? Lamentablemente, lamentablemente esto es una tradición donde se le da tanta importancia a todo lo que tiene que ver iglesia, ministerio, y el conocimiento vasto para poder predicar un buen mensaje. Pero se nos olvida que un buen mensaje sin autoridad es como perlas que son hermosas, pero no tienen vida en sí mismas. Yo quisiera pasar, Pastor, de ese tema al tema de la familia. ¿Cómo podría explicar usted que las familias están siendo tan atacadas? ¿Por qué son un blanco tan fácil siempre? Bueno, sí, es que el tema de la familia, comenzando en Génesis, nuestra semejanza a Dios nace precisamente de la familia. Porque cuando Él creó a hombre y mujer y los bendijo y los unió, Él dijo, esto que yo estoy creando, hombre y mujer y unidos en una sola carne, es imagen y semejanza mía. Quiere decir que si Satanás escuchó eso, su foco de atención es el matrimonio. Porque si Él destruye el matrimonio, Él casi borra la imagen visible, la parte visible de Dios que está plasmada en esa relación hombre-mujer, Él hace desaparecer eso de la gente. Aparte de que Él sabe que los hijos aprenden a amar a Dios tanto como se amen sus padres. Porque los niños no tienen la capacidad de entender ese concepto abstracto que es Dios. Porque Dios es abstracto para la mente de un niño. Pero la única manera que ellos desde muy niño aprenden a conocer a Dios es a través del amor de papá y mamá. Cuando eso carece en el hogar, ellos se les hace muy difícil desarrollar amor por Dios y mucho menos fe. Pastor, usted ha llevado muchos años a muchísimos matrimonios, pero ahora hay líderes que también están en pruebas de fuego de sus matrimonios. Yo quisiera que usted le haga un mensaje, le dé un mensaje a esos pastores, a gente consolidada, a gente que tiene miles tal vez en sus congregaciones, pero sus tres, cuatro, cinco en su casa se están convirtiendo en un infierno. ¿Cómo lograr salir de eso, Pastor? Porque usted lo tiene muy claro. Sí, bueno, en las Escrituras hay mucha revelación bíblica para preparar a aquellos que quieren ser exitosos hasta el final del camino. Porque hay muchos líderes que no estaban preparados para la traición, no estaban preparados para los celos ministeriales y la envidia, no estaban preparados para los ataques dentro de la iglesia. Y muchas de estas personas que son defraudadas por causa de los mismos hermanos de la iglesia, cuando van a su casa no encuentran un oasis donde ser consolados y donde reposar emocionalmente. Y ahí es donde entonces sucumben. Por lo tanto, como sabemos que van a ser inevitables los ataques dentro de la iglesia, y va a ser inevitable que nosotros seamos defraudados y heridos, inclusive por nuestros propios pastores. Porque hay veces que los pastores no entienden lo que Dios está haciendo con nosotros. Y entonces nosotros tenemos que desarrollar sabiduría para seguir honrando a la autoridad de esa gente y esperar a que Dios le dé testimonio de uno. Mientras tanto, uno es leal y está en esperanza contra esperanza sirviendo al Señor, aun cuando no agradecen lo que estamos haciendo. Pero eso duele y entristece enormemente a los líderes. El problema está cuando llegamos a casa y no encontramos un lugar donde primero podamos descansar y ser consolados de nuestras tristezas, pero también un lugar donde se nos recuerden estos principios. Yo tengo la dicha de poder decir que cuando llegaba herido de experiencias ministeriales y llegaba a mi casa y mi esposa lo que me ministraba, en vez de ponerse a echarle leña al fuego, criticando a mis detractores, lo que hacía era que me decían no, soporta, no te preocupes, para eso tú tienes tu familia, para que nosotros te amamos, te apreciamos, nosotros valoramos lo que haces, así que no te preocupes por eso y tener un lugar donde descansar emocionalmente es bien importante, pero por eso es que es fundamental que antes de nosotros convertirnos en extraordinarios pastores, primero nos convirtamos en extraordinarios esposos y papás, porque en última instancia esos son los últimos que se van a separar de nosotros, van a ser los que estemos bien, estemos mal, enfermos o en salud, estemos cansados, animados o no, ellos son los que van a estar ahí para nosotros. Toda esta información la pueden encontrar en este libro, Líder a Prueba de Fuego, esto lo pueden conseguir en cualquiera de las distribuciones de Editorial Unilid, no se queden sin leer este libro del Pastor Ray Matos. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Continuamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!